¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo una receta súper rica. Vamos a hacer pizza de avena. Es una receta súper saludable pero también tiene sus calorías. Aquí no nos vamos a engañar a nadie, vamos a decir la verdad. Yo solo tengo 100 gramos de avena porque ya 100 gramos de avena son 375 calorías. Las tenemos molidas. Vamos a utilizar un huevo, una cucharadita de sal y vamos a utilizar una cucharadita de aceite de oliva pequeñita y el agua, la que nos pida la masa, se la vamos a echar poquito a poco. Luego la vamos a hacer con champiñones, pollo, cebolla, pimiento... Le vamos a poner toppings que sean súper saludables para que ya que vamos a tener una masa que solo la masa va a tener casi 500 calorías, pues vamos a hacer el relleno que no tenga muchas calorías para que nos podamos comer la pizza a gusto y sin arrepentimientos. Vamos con la receta. Mirad, hemos puesto el huevo, vamos a poner el aceite de oliva, solo una cucharadita pequeña, no queremos más. Vamos a poner la sal y lo vamos a mezclar todo bien y vamos a ir echándole el agua conforme lo vaya pidiendo la masa. El agua es fría, vamos a poner el agua fría. Para que lo veáis que lo vamos a ir echando poco a poco, que según la harina de avena que utilicéis, os va a necesitar una agua u otra o como sea el tamaño del huevo, también tiene mucho que ver. Ahora vamos a mezclarlo todo bien porque creo que no le vamos a poner más agua. Como habéis visto, solo hemos puesto un chorreón pequeñito y no le hace falta más porque hemos dicho que son 100 gramos de avena. Ya está, no vamos a poner una exageración. Yo antes de saber hacer una pizza de avena hace años, hacía caso de otras recetas que ponía 250 gramos de harina de avena, 150 calorías, 300 calorías. Y yo decía, por favor, no puede ser, la gente tiene que calcular los macros. ¿Habéis visto? Mirad, un chorreón de agua, un huevo y los 100 gramos de avena y ya está. Y os prometo que de aquí va a salir una masa de pizza para una persona. Y no nos hace falta más porque queremos una masa súper finita y encima la avena es súper saciante. Ya está, no tiene ni que amasar ni nada. La vamos a dejar reposar ahí unos 10 minutos, mientras que preparamos los toppings que le vayamos a poner a la pizza. Por aquí tengo pollo deshuesado, pechuguita de pollo y muslo, tengo pimienta, tomillo, orégano y curry. Tiene sal, lo voy a mezclar todo y lo voy a saltear en una sartén, para que veáis más o menos qué relleno lo voy a poner yo. Vamos a saltear el pollo, le he puesto un poquito de aceite. De todas formas, este aceite no va todo para mi pizza, porque voy a saltear pollo para todos en casa. Estoy haciendo dos pizzas, una con harina normal y la de avena, que es la mía. La masa de pizza, habéis visto que la hemos liado en papel film, pues ahora vamos a coger otro papel y lo vamos a poner arriba. Vamos a coger un rodillo y lo vamos a estirar. Así es más fácil, no tenemos que utilizar más harina. Nos va a costar un poquito de trabajo, pero la vamos a estirar. Y luego quitamos los plásticos y ya la tenemos. Es súper fácil. Mirad, ahora le hemos quitado el plástico y la estamos dándole bien con el rodillo para darle forma lo más redonda que podamos, o que queramos y no importa que sea redonda, cuadrada, ovalada, como sea. No se pega a la masa. Ha quedado súper buena. La podéis dar forma también con los dedos. Yo la estoy dejando hiperfina porque no me gusta la masa de pizza gorda. Es algo que de nunca me ha gustado. Me gusta comer una pizza crujiente y que sepa muchísimo a lo que le pongo dentro de la pizza. No me gusta que sepa a masa. La de avena, la verdad, es que está muy buena y sacia bastante. Yo la voy a dejar ya así, la voy a poner en una bandeja de horno y la vamos a rellenar. Me gusta bandeja de horno con papel vegetal. Y ahora vamos a quitarle el plástico. Así. Que es súper fácil. Y la ponemos en la bandeja. Yo creo que tiene bastante buena forma, no hay que hacerle nada más. Ahora vamos a por salsa de tomate. Yo soy fanática del queso. Entonces, para no gastar muchas calorías con el tomate, lo que hago es que le pongo así el tomate, cojo una brocha y lo extiendo bastante bien para no ponerle muchísimo tomate. Yo todas las calorías que puedo reducir, las reduzco para poderle poner queso. Aunque no le vamos a poner una exageración, no le vamos a poner muchísimo, pero me gusta bastante el queso. Mirad. Yo creo que así ya está bien. Ya tiene su base de tomate. Y no hemos gastado nada de tomate. La verdad es que queda buenísimo. Ahora cogemos queso. Yo le pongo un poquito de queso abajo. Si queréis ponerle mozzarella fresca, adelante. Menos calorías, pero tampoco se llevan mucho las calorías de la mozzarella fresca a este que está rallado. Pero me gusta este que está rallado bastante. Le pongo un poquito aquí abajo. Como veis que no es mucho. De todas formas, no estamos comiendo todos los días pizza. A lo mejor como pizza una vez cada tres semanas, cada mes, o se tiran dos meses y no comemos pizza. Y ahora vamos a ponerle el pollito y la verdura. Le voy a poner el pollo. Yo lo pongo todo con las manos, sin ningún problema. No me importa mancharme. Si os da cosa, tocar las cosas con las manos. Coger unas pinzas o lo que queráis. Le ponéis las cosas. Yo ya me conocí. Siempre estoy trabajando con las manos. Que para eso las tengo. Y como sabéis, no me gusta mucho tampoco la carne. Es algo que no nos llevamos bien. Entonces yo creo que ya no le voy a poner más carne. Y le voy a poner la verdura. Si tengo espinacas, me gusta ponerle también espinacas crudas. Los champiñones los he pasado por la sartén. Porque me gusta pasarlos un poquito a la plancha. Como veis, la pizza tiene bastante proteína porque la masa ya lleva un huevo. Y los champiñones son pura proteína también, igual que el pollo. Por eso tampoco hace falta que le pongamos mucho pollo. La podéis hacer con carne picada, le podéis poner atún, lo que más os guste. Yo hoy la he decidido hacer de pollo a la plancha. Pero la de atún también está muy buena. Ahora le voy a poner unas rodajitas de guindilla picante. Porque me gusta mucho el picante. Muchas veces le pongo chipotle, que también me gusta mucho. Que es una salsa picante mexicana. Y le voy a poner cebolla cruda, que sí que me gusta ponerle la cebolla cruda. Y el pimiento verde también me gusta que esté crudo. Igual que los champiñones he dicho que no me gusta, pero estas dos cosas sí que me gusta ponérselo cruda. Si no os gusta crudo, lo salteáis y se lo echáis salteado sin ningún problema. Eso es a gusto de cada persona. Ahora le ponemos la cebollita. No me digáis que no tiene buena pinta la pizza. Y tiene muchísimo, muchísimo alimento. De verdad que sacia muchísimo. Ahora le vamos a volver a poner un poquito de queso por arriba. Y orégano. Me encanta la pizza con orégano. Por supuesto que yo sin orégano no hago pizza. Ya tenía la salsa de tomate, tiene orégano. Y ahora le vamos a poner otro poquito. Y ya está. No le vamos a poner más queso. Le ponemos bien de orégano. Este orégano es súper bueno. Es súper natural. Es orégano de la sierra. Huele súper bien. Y listo. Ahora la vamos a meter al horno hasta que esté bien doradita. Y os enseño. Mirad, ya la tenemos fuera. Ya está lista. Está súper rica. Le he echado al final chipotle también. Esto que veis por aquí es salsa chipotle. Para que pique más. Y la verdad es que huele súper bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero deciros que una pizza como esta tiene unas 700 calorías. No tiene más. Porque lo que le hemos puesto de relleno no tiene apenas calorías. Solo el queso. Y la masa ya lo habíamos ajustado al principio. Entonces, si os comís esta pizza, vais a estar súper saciados. Y la verdad es que es una buena opción para cuando queréis comer pizza. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!